Sí, sí, buena noche, muchas gracias por estar aquí presente. Realmente, una noche hermosa, una noche fantástica. Mucha gente se está dando cita a este lugar. Y sí, así es, para presentar un poco las propuestas de campaña, todo lo que tenemos para el futuro, para el 2015, 2019. 2019, son muchas cosas, así que, bueno, lo vamos a dar a conocer ahora en un momento. El tema de las viviendas también, como lo dije en un comienzo, en un principio, nosotros fuimos uno de los segundos pueblos del departamento de Río Segundo que más vivienda por habitantes hizo. 64 viviendas para nosotros no es poca cosa. Si bien, es cierto, la demanda es mucho mayor, pero bueno, hay que empezar. O sea, hacía muchos años que en Luque no se construían viviendas. Ya no están mal los planes Fobicor, Fonavi, el IPB, todo eso ya no existe más. La idea nuestra siempre fue que el vecino que entrara a vivir a la casa empezara a pagar la cuota. Lamentablemente eso hoy no existe más, ¿cierto? Pero, bueno, con el apoyo de la provincia hemos conseguido 15 kits de vivienda, por lo menos. Y lo demás, bueno, son planes. Que recientemente hemos lanzado un plan nuevo, hay 110 preinscriptos, bueno, esperando que salga la ordenanza ya, o sea que mucha gente está con ansias de ver el plan S en la calle. La oposición en la presentación de sus propuestas siempre ataca al municipio y al oficialismo por el tema del basural a cielo abierto. ¿Hay respuestas para esto en las nuevas propuestas? Sí, la semana pasada hemos estado reunidos en casa de gobierno. Ya creo que estamos a muy cortito plazo de firmar un convenio con la provincia, entre el ente municipal, perdón, entre la comunidad regional, de la cual soy el vicepresidente. Finalmente, hemos estado reunidos ya con un proyecto sobre basural. La idea es hacerlo en Pilar, ya Pilar ha cedido los terrenos, todo para hacer el lugar de compactación de la basura. Van a ser tipo fardos, son los enfardados. En Villa de Rosario se va a hacer una planta de transferencia, o sea que la gente de Escorza, de Honcativo, son las que van a proveer de todo el equipamiento. Así que, te digo, estamos a poco tiempo de firmar ese convenio. Así que, bueno, lo que hoy tenemos aquí al sur, que en un momento sirvió como planta de transferencia, ¿por qué? Por el tema de la lluvia, de las inundaciones. No pudimos entrar a Villa de Rosario, no podíamos entrar al campo aquí que nos había dado un vecino para poder tirar lo que es escombro y rama, ¿cierto? Después, bueno, por ahí hubo gente que se acercó a tirar todo tipo de basura, pero nosotros desde el municipio tirábamos escombro y rama simplemente. Y, bueno, eso lo empezamos a hacer como planta de transferencia y, bueno, después no nos dieron más las capacidades, ¿cierto? Pero tenemos dos bateas ahí que estamos a punto de contratarla para sacar la basura. Así que, eso en breve va a estar solucionado también. Vos sabés que en el 2011, cuando comenzamos esta gestión, digamos, cuando se comenzó a nombrar todo esto, nos fue difícil por ahí conseguir la gente. Gracias a Dios, hoy ha quedado mucha gente afuera. Lamentablemente ha quedado mucha gente afuera. Pero, bueno, gracias a Dios la gente nos ha venido acompañando, nos acompañó muy mucho. Y yo creo que desde el primero hasta el último, todos son una pieza fundamental para la lista. Todos tienen un aporte, todos tienen una idea. La mayoría es gente joven, gente que también participa por primera vez. La verdad que por ahí teníamos miedo de que se hicieran siempre las mismas caras. No, gracias a Dios, todos los días se viene sumando alguien. O sea que tenemos muchas caras nuevas, mucha gente que ha participado. Y gente que ha quedado afuera, que le pedimos disculpas, porque, bueno, realmente son 20 los participantes de la lista, ¿cierto? Y, bueno, y muchos, muchos quedaron afuera. Pero también esa gente que quedó afuera hoy nos aporta sus ideas. Así que yo creo que entre todos hemos hecho un gran equipo de trabajo. Simplemente a la gente de Luque que, bueno, que se fije bien qué es lo que va a hacer. Nosotros no tenemos cosas pasadas para mostrar. Nosotros tenemos gestión realizada en estos cuatro años. En estos cuatro años hicimos mucho. Hicimos muchas cosas por Luque. Le cambiamos la fisonomía a Luque. Porque las escuelas, por así decirlo, o lo que son las instituciones, se enteraron de que vino un FODEMED en el 2011. Cuando hablamos con, en su momento era Botero, el intendente de Honcativo y Fortuna, que era diputado nacional, le comentamos a las directoras, a la gente de las escuelas, lo que era el FODEMED que venía para las instituciones que no lo sabían. Bueno, nosotros le dimos participación a todas las escuelas. O sea, hemos abierto la municipalidad. Yo propuse una municipalidad de puertas abiertas. Propuse el cambio en el 2011 y así se dio. Hoy estamos trabajando con todas las instituciones. Así que yo creo que la gente en la calle a eso lo ve, lo está viendo. Uno va casa por casa. La gente quiere hablar con el intendente. Está el intendente. Por ahí estoy de viaje o no puedo estar en la municipalidad, pero me llevo a su casa o le hablo por teléfono, pero estamos en permanente contacto. Así que bueno, saben que tiene un intendente a donde lo pueden encontrar en cualquier parte del pueblo.